Con el paso de los años, numerosos estudios están cambiando la forma de entender el funcionamiento de nuestra mente y nuestro corazón. El estado de coherencia y bienestar es posible a través de sencillas técnicas. La coherencia cardíaca, la puerta de la inteligencia emocional. Se ha llevado a cabo una amplia investigación sobre las emociones humanas, y los resultados muestran que la compasión, el cuidado y el amor, entre otras emociones positivas, y la ira, miedo y ansiedad, entre otras emociones negativas, influyen profundamente en la salud y el bienestar. La investigación también muestra que no importa si experimentamos estas emociones de forma natural, o nos enseñamos a nosotros mismos a través de la práctica de sentir intencionalmente. Durante los últimos 25 años, en el HeartMath Institute, se ha estudiado la capacidad humana de autorregular los pensamientos, las emociones y la conducta, y ha desarrollado una variedad de técnicas y tecnologías para facilitar esto. Revisemos un par de técnicas que pueden ponerse en práctica, creando un estado coherente en un minuto, con los pasos sencillos pero de gran alcance, de esta técnica, de coherencia rápida. Usando el poder de tu corazón para equilibrar los pensamientos y emociones, se puede conseguir la energía, claridad y sentirse mejor rápidamente. En cualquier lugar, utiliza la coherencia rápida, sobre todo cuando empiezas a sentir una emoción de drenaje, como la frustración, irritación, ansiedad o enojo. Encuentra una sensación de tranquilidad y armonía interior, que se refleja en el ritmo cardíaco más equilibrado, facilitando la función cerebral y un mayor acceso a la inteligencia superior. La técnica de coherencia rápida ayuda a crear un estado coherente, ofreciendo acceso a la inteligencia de tu corazón. Utiliza el poder de tu corazón para equilibrar los pensamientos y emociones, ayudándote a lograr un estado de equilibrio neutro, para el pensamiento claro. Se trata de una técnica de gran alcance que te conecta con la zona energética de tu corazón, para ayudar a liberar el estrés, equilibrar tus emociones y sentirte mejor. Rápidamente la técnica de coherencia rápida te ayuda a reducir el estrés justo en el momento de sentirte más tranquilo y más a gusto, estar más en sintonía con la vida y experimentar un rápido impulso de claridad. Todo esto te ayudará a encontrar una sensación de tranquilidad, de armonía interior, que será reflejada en tus ritmos cardíacos. El corazón es un generador primario del ritmo en tu cuerpo, influenciando los procesos cerebrales que controlan tu sistema nervioso, la función cognitiva y la emocional. Los ritmos cardíacos más coherentes facilitan la función del cerebro, lo que te permite un mayor acceso a tu inteligencia para que puedas mejorar tu enfoque, la creatividad, la intuición y el más alto nivel de toma de decisiones cuando estás en coherencia con el ritmo cardíaco. Se desempeñarán al instante, al máximo, lo que los atletas llaman estar en la zona. Te sentirás seguro, positivo, centrado y tranquilo. Además, con mucha energía. Paso 1. Enfocándote en el corazón, enfoca tu atención en el área alrededor de tu corazón, en el área en el centro de tu pecho, si lo prefieres. El primer par de veces que lo pruebes, pon tu mano sobre el centro de tu pecho para ayudar a mantener tu atención en el área del corazón. Número 2. Respiración del corazón. Respira profundamente pero normalmente y siente como si tu aliento entrar y salir a través de tu área de corazón. Continúa respirando con facilidad hasta que encuentres un ritmo interno con el que te sientas bien. Paso número 3. A medida que mantienes tu atención en el corazón y la respiración del corazón, activa un sentimiento positivo. Recuerda un sentimiento positivo. Un momento en el que te sentiste bien interiormente y trata de volver a experimentarla. Esta misma sensación. Una de las maneras más fáciles de generar una sensación positiva basada en el corazón es recordar un lugar especial al que has asistido o el amor que sientes por un amigo cercano o miembro de la familia, incluso una mascota apreciada. Este es el paso más importante de, pues la coherencia rápida es especialmente útil cuando comienzas a sentir una emoción de drenaje, como la frustración. Puedes hacer la técnica en cualquier momento y en cualquier lugar y nadie sabrá lo que estás haciendo. En menos de un minuto crea cambios positivos en tu ritmo cardíaco, enviando señales de gran alcance para el cerebro, que puede mejorar la forma en la que te sientes. Aplica esta técnica durante un minuto, a primera hora de la mañana, antes o durante las llamadas telefónicas o reuniones. En medio de una conversación difícil, cuando te sientas abrumado o presionado por el tiempo o en cualquier momento que simplemente quieras practicar el aumento de tu coherencia cardíaca. También puedes utilizar la coherencia rápida, cada vez que necesites más coordinación, velocidad y fluidez en tus reacciones. La técnica de la congelación de la imagen. Cuando se utiliza la técnica de la congelación de la imagen, se crea una ventana de oportunidad que le permite acceder a esta persona que la está practicando, a su inteligencia intuitiva. Al utilizar el corazón para cambiar las percepciones, en el cerebro, la mente y las emociones se calman y se activa una sensación positiva que envía información bioeléctrica y neuroquímica, que mejora los centros perceptivos superiores del cerebro. Para lograr esta técnica llamada congelación de imagen, se debe realizar estos cinco pasos. Paso número uno. Reconocer que usted está experimentando un momento estresante. Tómese un tiempo fuera y congele la imagen misma. Considere esto una estrategia similar a un equipo que lucha en una cancha de baloncesto para reagruparse. No se castigue por sentir estrés. La clave aquí es reconocerlo, así como la necesidad de reorientar lo que pasó. Paso número dos. Hacer un esfuerzo sincero para cambiar tu atención de tu mente, que está acelerada. Mueva su enfoque al área alrededor de su corazón y pretenda estar respirando a través de su corazón, manteniendo el enfoque en él durante al menos 10 segundos. Este cambio de enfoque elimina la energía de su percepción del problema basado en el cerebro. Paso número tres. Hay que recordar una sensación de diversión positiva o tiempo que se ha tenido en la vida. No hay restricciones en lo que pueda pensar. Puede ser cualquier cosa, sea lo que sea. Recuerde cómo se sintió. Recordar la sensación le va a conectar con su corazón. La sensación es la clave. No se trata de visualizar. Paso número cuatro. Consulta a su corazón lo que sería una respuesta más eficaz a su situación. Al preguntarle sinceramente a su corazón, esta pregunta va a minimizar el estrés y traerle su integridad. Y esto le permitirá a su propia intuición, sentido común, y esta sinceridad a ser mucho más activo y disponible. Paso número cinco. Escucha lo que te dice tu corazón. Ya que esa es la respuesta a la pregunta, solo sientes en silencio. Permanece en tu corazón y espera el resultado de esto. Puede ser como si su corazón le hablara con una voz bastante diferente de los pensamientos que emanan de su cerebro. La congelación de la imagen no solamente ayuda a tomar conciencia de su libertad de elegir. Usted se convierte completamente consciente en ese instante, que en cualquier otro momento se puede optar por tomar una vista a su corazón y cambiar un sentimiento estresante, desordenado o incoherente. Y cuando se elige una nueva perspectiva, en realidad se está reeditando la película de su vida. Es como llevarle el paseo por la playa, e incluso si usted está corriendo para llegar a algún lugar luchando para cumplir con una fecha, o frente a un momento de atención a una relación. La práctica de estas técnicas permite a las personas modificar sus pensamientos, emociones y comportamientos, para lograr una serie de beneficios y resultados positivos. Muchas gracias por escuchar. Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.